Música Mi nombre es Alejandra Darín. Este es un poema de Ignacio Anzuategui. Llegará un tiempo en que estudiarás mi dolor. Entenderás mis tristezas, interpretarás mis angustias. Lentamente, sin sobresaltos, comprenderás entonces que amé porque quería vivir y que me dejé amar porque quería que vivieran los demás. Que nunca detuve al amor, que por vastas razones de convivencia me escapé del amor, pero no lo detuve. Que el amor presidió todo lo que hice, todo lo que no hice, todo lo que hicieron los demás por mí. Y que muy por encima del fugaz halago de ser amado, me fue dado el gozo de ver la vida en los demás. Y que sin mucho viví es porque mucho amé y me dispuse a morir solo cuando me pareció que me había quedado sin amor. Este es un poema de Vinicius de Moraes que me gusta muchísimo. Ante todo, a mi amor estaré atento. Antes y con tal celo, siempre y tanto, que aún delante del mayor encanto, con él se encante más mi pensamiento. Yo lo quiero vivir cada momento y en su olor es esparcir mi canto, reír mi risa y derramar mi llanto a su pesar o a su contentamiento. Y así, cuando después venga y me busque, tal vez la muerte, angustia de quien vive, tal vez la soledad, fin de quien ama, pueda decirme del amor que tuve, que no es inmortal, puesto que es llama, pero es infinito mientras dure.